Nos vamos a Florencio Varela, donde Defensa y Justicia recibió Aldo Sivi, la primera situación para el conjunto local, Álvarez, la pelota pegaba cerquita del palo, Álvarez nuevamente, esta vez más arriba la mandaba, Telechea, Sánchez Otelo, tranquilamente Bulaccio se quedaba con la bocha, Centro a Parabuse, Travesaño y Azcobran, el conjunto local empezaba ganando el partido por 1 a 0. Vemos nuevamente la situación, Centro cabeceaba totalmente solo Walter Busse, el 10 llegaba a su primer gol en este torneo de primera. Otra situación más para Defensa y Justicia, Álvarez se cansaba de tirar la pelota afuera, vemos una muy mala salida del conjunto visitante, Sánchez Otelo se pasaba a 1, la clavaba en el palo más lejano del 31 de Aldo Sivi y el 29 concretaba. Sánchez Otelo, quinto gol en este torneo de primera, patadito del capitán Soto, vemos como el 17 caía de cabeza, amarilla para Carlos. Tiro libre, pelota para Telechea, caía en el área, un quilombito, había importante, la pelota picaba, nadie se hacía cargo, hasta que levantó la mano y la mandó a guardar el delantero de Defensa y Justicia, Ignacio Rivero. Ignacio Rivero, primer gol en este torneo de primera. Atacaba al Aldo Sivi ahora, Rivero, derechazo, el arquero, muy bien Arias, la sacaba al córner, Telechea, zurdazo. Gulasio, con una muy buena respuesta y luego el palo lo ayudaba. Lugones, derechazo, se lesionaba justo cuando le pegaba al arco, prometía un tremendo golazo que vamos a ver nuevamente el arrepe. De un lateral surgía la pelota, la agarraba el número 30 y se la ponía ahí. Vemos acá nuevamente, entre el arquero y el travesaño del arquero Arias. No hubo tiempo para más, Defensa y Justicia le ganó al Aldo Sivi por 3 a 1. Nos vamos a Mar del Plata, donde el tiburón recibía a Arsenal. Campodónico, Figal, Comar, León, Quiles, Bayón, Galvez, Vargas, Montserrat, Rosales, Larondo, los 11 de Lupitas, Caio 89. Atacaba el conjunto visitante, pelota para Puch, la pelota se iba afuera. Seguía atacando por el extremo derecho a Arsenal, Muñoz echaba el centro, Trelles le pegaba al arco y Campodónico con una floja reacción, la pelota le entraba igual, Arsenal se ponía arriba. Pelota para Figal, se la daba a la Rondo, la Rondo, gran pase para Galvez. Y el muchacho empataba el partido transitoriamente por 1 a 1. Vemos nuevamente la gran habilitación de la Rondo de primera, para que el zurdo le pegue al arco y le pueda hacer el gol a Moyano. Galvez, primer gol en este torneo de primera. Seguía atacando al Aldo Sivi, la Rondo derechazo, esta vez el palo ayuda a Arsenal. Bayon, pase para la Rondo, hacía una mague que iba para la derecha, zurdazo. La pelota pegaba en la pared del arco. Lugones de Iriondo adentro, Galvez y Bayon afuera. Atacaba Aldo Sivi en los pies de Montserrat, se la dejaba a Rosales, enganchaba, se iba para adelante y casi cuando se estaba terminando el partido, metía un derechazo Salvador, el cual iba a poner a Aldo Sivi arriba en el marcador por 2 a 1. De esta manera, Rosales llegaba a su segundo gol en este torneo de primera. Finalizó el partido, Aldo Sivi le ganó a Arsenal por 2 a 1. Lanús recibió al tiburón. Los 11 que presentaba el conjunto visitante era Campo Dónico, Figal, Comar, León, Quiles, Bayon, Galvez, Montserrat, Vargas, Rosales y la Rondo. Pelota para Aguirre, le iba a pegar al arco. Por afuera se iba la pelota. Bayon, pase de habilitativo para la Rondo. Muy bien el arquero Andrada. Otra vez Estracualursi por acá. Gran respuesta del arquero Campo Dónico. Salva muy bien a su equipo. Rosales, derechazo a colocar. Muy despacito, muy fácil para que Andrada vaya a la rotonera. Seguía atacando Estracualursi, se la daba a Benítez, la quiso picar. Campo Dónico con un saltito se quedó con la bocha. Estracualursi, derechazo. La pelota se iba afuera. Rivero y Lugones adentro, Bayon y Montserrat afuera. Martínez entraba, Rosales se retiraba. Seguía atacando el conjunto de Mar del Plata. Martínez, pelota grande para Lugones. Andrada le tapaba el tiro. González quedaba muy mal parado el tiburón. Echaba el pase, pero Campo Dónico más atento se quedaba con la bocha. Empate en el marcador por cero entre Lanús y Aldo Silva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!